Cuando atacaban, atacaban de sorpresa, y para los que estamos con una cámara al hombro, vos reaccionás cuando sentís el ruido. Los soldados, chicos de 18 años, con mucho miedo al principio, mucho miedo al principio, empezaron a tomarse confianza ellos mismos, y empezaron a tomar conciencia de donde estaban. Era muy valeroso. Realmente a mí me asombraba ver a un chico que era muy valeroso. Tenían un mes de instrucción algunos y otros ni siquiera esos. El 11 de junio nos atacaron desde las 2 de la mañana hasta las 12 de la noche. Sin parar, aviones, buques, desde la montaña ya nos tiraban con los cañones que ya podían llegar. Ese día no comió nadie.